Arrancamos y lo hacemos hablando de un tema que es añejo, un problema viejísimo en Bolivia. La ley 348 parecía que de alguna u otra manera podía ayudar a superar este problema que tenemos que tratar y que tiene que ver con la violencia de género. La norma al parecer no alcanza definitivamente. Muchos dicen es una norma buena, pero falta el acompañamiento, el debido proceso. Y un claro ejemplo es que de todos los casos que se denuncian, tan solo el 2% llega a una sentencia final. Así no hay mujer que se anime, ¿no es cierto?, a seguir denunciando. Hay que respaldar esa confianza y la mejor manera de hacerlo es con el debido proceso. Feminicidios en Bolivia, 32 en los que va del año a nivel nacional. Cinco de estos se han registrado en Santa Cruz, el más reciente ayer por la mañana. Era la mañana del domingo cuando Vilma Zurita Flores, de 27 años de edad, salió de su casa para hacer unas compras, cuando de pronto fue alcanzada por su expareja en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Se llamaba Vilma Zurita Flores, de 27 años de edad. El autor material de este feminicidio, el señor Marcelino Martínez Arena, de 29 años de edad. Sin embargo, Marcelino Martínez habría llamado a su expareja diciéndole que le espere en la zona del cuarto anillo. Ya hace tiempo ya digamos que es agresivo ese señor, ya tiene denuncia ya, ya debe tener dos denuncias ya con esto. Según la hermana menor de la víctima, quien llegó desde Brasil el sábado pasado, le habría dicho que tenga cuidado, ya que el hombre la iba a seguir. Le golpeó a mi hermana y a mi madre y tanto que a los niños también. La pareja estuvo cinco años juntos antes de separarse y el autor del crimen siempre llegaba en estado de ebridad o de haber consumido algún tipo de sustancia para luego golpear a la víctima constantemente. Entonces en ese momento mi madre fue a defenderla y mi madre fue a defenderla, entonces a mi madre le golpeó ahí en plena calle en luz del día, igual le golpeó. Marcelino Martínez Arena, así fue identificado, ya tenía antecedentes en la policía por agresiones físicas, así a su pareja. Ya después, pero no hicieron nada, los policías ni nada, tuvieron digamos, los soltaron ocho horas de arresto y los soltaron, entonces. Según testigos, la mujer se encontraba caminando sola, cuando su expareja con quien llevaba aproximadamente un año separada, sostuvieron una discusión por celos. El hombre luego de atacar a su pareja intentó escapar, pero fue capturado por guardias de seguridad del lugar. Pero lamentablemente vivían en la misma casa, él ocupaba otro ambiente, otra habitación, pero vivían en la casa. La mujer quien se dedicaba a vender comida en su casa, dejó a dos hijos huérfanos, un varoncito de siete años y una mujercita de dos, quienes quedarán en manos de su hermana menor de 19 años. Tomaba, se tomaba, se emborrachaba, tomaba, y él entonces hacía lo que quería, ya digamos, con mi hermana, ya sea conmigo, ya sea con mi sobrino. El cuerpo de la joven madre, ahora es velado en su domicilio, mientras que el feminicita ya fue entregado a la justicia y la familia pide la pena máxima de 30 años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!